¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tengo que decir esto rápido porque estamos viendo el partido, entonces tengo la información de mi formación. Ah, estaba apurado para ir a ver el partido ahora. ¿Ah? No, hermano, comparte con nosotros un rato. Pero yo se vine. Ah, ok, está bien. Nada más que voy a... 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 mi tele para... Ajá. ¡Turbo! Buenas noches, compañeros. Hermano, bienvenido, ¿ah? De rojo. Claro, como todos... Es que el tercer piso no sale en la semana, sino que también... Claro, claro. ¡Claro! Estamos acá. Y miras ni esa bebé, oye. Mira esa bebé. Misma mirada todos los días. Ay, pero esa mirada con Marquito, ¿cuál es el problema? Claro. Se llama variación. No, pero no, no te preocupes. Yo me encargo de todo eso, no te preocupes por eso. Todos los días. Me parece. Ya saludó a los muchachos del tercer piso. No, me... ¡El piso rápido, el tercer piso! ¡El tercer piso! Bien, gracias. Ok, ok. Yo tengo que decirle algo a todo nuestro público, hermano. Antes que usted avance con esa información valiosa de todas las noches. No, dígalo, hermano. Dígalo, tiene todo. Si no tienes televisor cerca, o estás viendo el partido en este momento, recuerda que nos puedes ver en vivo a través del Facebook Live. Y desde nuestra página web www.nextpanamá.com, usted pone el slash en vivo y va directito al programa. ¡Hola! Allá Larisa está trabajando, Larisa. Qué mejor que eso, señores. Me encanta. Una cosa extraordinaria. Bueno, vamos por la salsa de uno de rapidito. Salsa la adquiere a la gente. ¡Salsita! ¡Felicidades, Larisa! ¡Felicidades, Larisa! ¡Willy González de nuevo! ¡Salsa! ¡Pero ya no fue sola! ¡Pero ya no fue sola! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Santiago, Huichigamacho! ¡Exacto! ¡A Rodríguez! ¡Ah, no! ¡Lestí Pérez fue ayer! ¡Lestí Pérez! ¡Lestí Pérez! ¡No fue Willy González! ¡No me lo quiero regresar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atento! ¡Ah, señora! ¡La pantufla está con el elefante! ¡La pantufla! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡La madre! ¡Le toman fotos de aquí para abajo! ¡Pautando también! ¡Pero bueno, paparrurro! ¡De una vez me comien! ¡Me, me, me, me! ¡Me, 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 me, me! ¡Que allá en Bolivia! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Se está formando tremendo! ¡Mira cómo se está formando allí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Pero no se está formando un bebé! ¡Es un pleque, pleque! ¿Y eso como por qué? ¡Ja! ¡Oye! ¡Es un pleque, pleque! ¡Es un pleque, pleque viejo! ¡Sí! ¡No! ¡Con el hijo de la cacica! ¿Y eso? ¡En Bolivia! ¡Bueno! ¡Por lo visto! ¡Eso viene! ¡Paparrurro! ¡Porque los funcionarios de carrera están en pie de guerra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese pie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un tobillo! ¡Ese no es un guanete! ¡Paparrurro! ¡Ja! 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 ¡De guerra, muchachos! ¡La que dicen que viene la policía, paparrurro! ¡Porque el cuento que suenan entre los águilas allá! ¡Mira la ratita como suena! ¡La ratita presumida! ¡Oye! ¡Es que el mismo Picuiro entra a la jefatura de la policía en diciembre! ¡Eso es lo que estaban diciendo! ¡No puede ser! ¡Es que te digo, paparrurro! ¡Que, que! ¡Sensacional! ¡Bueno! ¡Hablando de cuestiones delictivas! ¡Ajá! ¡Yo dije algo delictivo! ¡Bueno, no importa! ¡No de la policía! ¡De la policía! ¡Ah, ok! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos entonces! ¡Oye lo de la asamblea! ¡Ay! ¡Paparrurro! ¡Me comentan! ¡Me comentan! ¡Me comentan! ¡Me comentan! ¡Me comentan! ¡Hasta 130 millones! ¡Mirad! 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 ¿Ese quién es? ¡Ese es Alejandro Masi! ¡Mirad! 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 allá en la asamblea, ζalio� are usando panuste porque ya les mandaron a decir ¿Ves? ¡O se cuadran! ¡Eso! ¡Eso! ¡¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡O se cuadran el primero de Julio! ¡O que se atengan a las consecuencias paparrco! ¡Oh! ¡Qué te digo sensacional! Eso. ¡Bueno! ¡Buen hueva dominó! ¡Oye bien! ¡Una pregunta! ¿Qué pasó? ¡Sensación! ¡Oh. ¡Sensational! Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Y ven acá, ¿por qué andan diciendo que Las indagatorias a los allegados A las personas allegadas Las están haciendo de noche y de madrugada? Mientras usted dormía ¿Qué te digo hermano? Dicen que entran a las 11 Y salen a las 6 de la mañana Para que sepa, mira como entran Ey, pero ven acá esa entrada ahí ¿Papó que va? Muchachos, ustedes saben Ustedes tienen que seguir trabajando Y yo, el chef Me acaba de hacer unas señas allá Sí, sí, una pantallita Y unas dos hamburguesitas que están No quería hacer la hamburguesa No se meta con eso compadre Usted siga viendo muchas noches Es la locura Esto está sensacional